Elie contra Zels. Elie con la primera vida rápida. Llegó el que todos esperaban. Vemos... Elie está arriba atrevido a dos. Zels buscando el shine. Tremendo shine. Valió la pena. Yo creo que no. Valió la pena. Seguro se... No, yo creo que no, porque Zels está abajo. Zels buscando ese shine muy desesperadamente. Ese shine se lo castiga mucho a Zels. El buen bajo. La llave se lo castiga. ¡Ofreco, men! Tremendo shine. Tremendo shine. Tremendo shine. Tremendo shine. Último set. Y por lo que se ve, la primera mano la va a ganar Elie. Aunque Zels puede remontar. Tremendo shine. Tremendo shine. Tremendo shine. Tremendo shine. Yo. Es el que está jugando. Tú sabes que a Fokka le gusta tirar tiro. Vamos a ver si eso es lo que le gusta. Bueno, quizás que Elie lo está... El tiro que Elie juega a todo el mundo es loco. Elie está roto. ¡Sí! Tenemos los tracks de Connelly y Leffen. Y de West Bounce. Yo creo que lo que pasa es que Elie está abrumando a Zels. Porque empezaron en George's, en un mundo chiquito. Con miles de golpes. Ah, ok. Quieren un espacio. Un espacio para poder relajarse. Situación peligrosa parecer, pero tiene los tex aquí en UCM. Es que realmente a uno le han hecho tanto shine ya que uno aprende ese tex. No, la verdad. La verdad Zels está roto con el tex. Ok. Zels está castigando heavy. ¡Oh, Dios mío! Muy buena es parte de Zels. ¡Oh! Esto es muy... Me recuerda bastante a... Oh, Dios mío. Zels con Quent y que ellos de repente empiezan a tirar ese tirito. La diferencia es que eso pasa menos. Porque el Zels no es tanto de tira tiro como Quent. Es un tiro diferente. Pero crees que es esencial. En contra de Lee es... Tú necesitas... Tú necesitas... De abrumación a abrumación. Si te abrumas. Tienes que abrumar a los mastos. Es que no es fácil abrumar. Ninguno de esos dos. Te entiendes. Muy buena. Muy buena es parte de Zels. Zels arriba. Esperó el buen momento. Pero realmente, o sea, da un combo como quiera. ¿Eso es nerd, Connor? ¿Qué fue ese nerd? ¡Oh! Conor con la ignorada. ¿Ese qué? Conor ignorándome. ¿Pero ese qué tú dices? Un nerd. Que Lee fue como corriendo. ¡Ah! Ese le decimos... El... El nerd abusador, maringón. Cuando la persona piensa que tú vayas como a agarrarlo o algo. Y tratan de hacer algo rápido. Pero tú le doy que le da un nerd. Ok. Ya tú sabes. Un poquito tarde, Lee. Tira un cien de tiro, ve. Lo que te digo. ¿Qué? Pero por si acaso volvía. No, él hubiera vuelto. Yo creo que lo hubiera vuelto. Yo creo que lo hubiera vuelto. Porque Jota ha roto. Oh, bajó mucho. ¡Oh! ¡Pero no tiramos Shaman aquí! Pero un héroe. Hubiera hecho el tech. Ah, muy buena. Es que Celso está jugando con un bollo que hace pila de tech. Celso está aprendiendo... ...de lo que ve, eh. ¡Oh, shit! Es que él pretendía yendo así corriendo. Claro que eso estaba... No, pero si ya lo había hecho dos veces, pensó que iba a caer otra vez. Pero no, Celso parece que cogió. Él se adapta. ¡Ok! Nos ponemos en situación peligrosa. Me hubiera gustado más un offer. Y seguimos en posición peligrosa. ¡Oh, Dios mío! ¡Ok! ¡Alright! Hasta frío me dio. Le dejo un abrazo a Conor. No, 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 está bien. Vamos con los tiritos. ¡Ok! ¡Va que es! Posición peligrosa de parte de Lee ahora. Trató de hacerle short, pero Celso... ...con el backhand. ¡Wow! ¡Wow! ¡Uno a uno! ¡1-1! Hoy es domingo. Están diciendo miércoles por aquí. Elie es manillando. Es sin baneo. Gente. Puede que es sin baneo, pero hay que pensar como quieran cuando uno va. Yo no sabía que a Lee le gustaba a Barfield. No, mani. Por el tamorrote. Bueno, sí, ya ganó en Josh y si el que más se parece es Barfield. San Pedro versus Capital. La clásica. Muy buen backhand de parte de Celso, ¿sabes? Porque lo vamos a involucrar. ¡Ay, Dios mío! Casi le hacemos la de Conor. Invertida, porque estaba aburriado. ¡Ah! Llegale. La de Conor 1, la de Conor 2 y la de Conor Invertida. No, la de Conor no fallece Shine, loco. Que me hagas ahí, bispo. Sí. Estamos rotos. Elie con el recovery es muy bueno. Celso con el short end. Lo damos back here. Y luego... ¡Oh! Nair contra Nair. Muy bueno. Se parece como que está... Como que usó el primer juego para calentar. ¡Oh, Dios mío! Y elie dice, cállate, que tú no sabes. Tú no sabes lo que tú estás hablando. Fox para Fox, señores. Los Fox es más rápido que vamos a ver aquí, señores. Así que yo estoy sábado. Es Donald Malento. Ni Quenti, loco. Conor, no te conviene estar diciendo eso. No, no. Él tiene buen spacing. Yo siempre lo digo. Pero... Pero luego como... Mira a tu gradador, Connor. ¿El tuyo? No. Esas son las diferencias. Pero más rápido que yo, ¿no? No. A veces, ¿cuánto se le mete en una vaina? Se pone rápido. No sé. No sé. No sé por qué leite gana. Deja, ¿no? Cuentado de palomo. Están probando control, pero... Ay, sí, sí. Está en boca ahí. Sorry, gente. Sorry. Se me olvida a veces. Estamos comentando aquí. Sí, sí. Estamos parejos. Estamos parejos. Vamos a ver. Saludos a Sarita, que vino ayer y le hizo un aguaje, pero se fue de una vez. Sí, él le mandó como dos horas aquí. Pero no importa. Sí, no importa. No lo extrañamos. Imagínate. En otra cosa. Oh. We got him. Oh, falló. Eso da una rabia. Eso será muy bonito. Como que lo van a matar. Oye, un castigo estúpido. Por un error estúpido. El castigo fue bueno. El castigo fue el error. Ok, ok. Ahí. ¡Lo tenemos! Él trata de volver y vuelve, eh. Buenazo. ¡Oh, Dios mío! Ok. Le metió el traque ahí, manín. La de Connor por los dos. ¡Oh! Porque si tú le das el B otra vez. ¡Pap! Él llega un chismas lejos. Pero ahí le metió como dos B, manín. Porque llegó bellísimo. Hizo la de Connor, pero le hicieron la de Connor. Para trasjetar la de Connor. Shine, Double Shine. ¡Oh! ¡Wow! ¡Eso, Tirito! ¡Oh! ¡Eso, Tirito! 20% lo quemamos. Agarre. Trata de follow up, El Lien. Tratando de ponerse en compostura, pero no puede. ¡Hasta ahora! ¡Masiado rápido este juego! Imagínate los dos. Y lo más rápido del negocio. ¡Ah, eso sí! Wain Light Shield de parte de Elie. ¡Ay! Lo quiso demasiado. Lo jugó todo. ¡Oh! La de Connor, pero no con Capitán. Ok, Elie. Y... Power Smash. Hablando de Capitán. La de Capitán. La de Capitán. Exactamente. 2-1. 2-1. César, Elie. Elie arriba. Estás caliente este torneo. Imagínate subir un pollo ahí. Casi. Muy casi. Casi por dos. Dos gentes. ¿A dónde lo llevará Zeus? Ya no puede volver para Dreamland. Ya no puede volver para Dreamland. Ya él ganó ahí. Quizá Stadium. Pokémon. Es el más cercano porque... Él está pensando. Está pensando porque es que... Es el otro que le dé espacio. Yo no creo que él quiera ir para Final. No puede volver ahí. Cels tratando de sacar el tigreaje. Cels quería jugar en Dreamland otra vez. ¡Oh, oh! Sí. Ah, Cels además tiene una. A Dreamland que no puede... Tiene todos los otros mundos. Claro. Fountain. Fountain of Dreams. Me encuentro raro. Yo... De verdad, yo pensé que le iba a coger Pokémon. Porque es el más cercano a... A Dreamland en cuanto a espacio. Que más espacio le da. Wow. Aunque quizá no era por el espacio. Elie secretamente le gusta a Phil este mundo. En secreto. Igual que a Mr. Connor. Porque no, que a mí no me gusta este mundo. Todo el mundo se acabe del mundo. Entonces yo me puse a jugar en el mundo. ¿Eh? O sea, ese mundo mucha gente dice que no le gusta el mundo. Que no le gusta el mundo. El que es inteligente se pone a jugar el mundo. Para cuando le salgan a ese tipo de gente en torne. No puede decir que no. Porque tienes que jugar obligado ahí. Tú le vas a ganar. La de Mango. Que es el mundo que menos le gusta. Y es donde más le ha ganado a M2 King. Estadísticamente. Que no le gusta. Jajaja. Con el bollo. Esa. Tú ves como funciona la cosa. Pero vamos a ver gente. Está atrevida atrevida aquí. Que no revelen los tracks Conor. No docks? What? Ah, que no digan los trucks, los trucks, está bien, está bien, está bien, le UF con el backhand. Pero se te está quitando la mano, Eli, esto tiene cara de que se va convirtiendo a uno, digo en dos dos, tenemos el combat, vamos a ver, y tenemos el counterpick también. Ok, le salvó la vida full life, wow, tremendo, una vez para recibir ese paquete, 10 tech, el viejo en el templo, y tiene mi control, y tiene mi control, mi control está hackeado, ahora, alguien tiene el control de Leo F, no, por eso que aprendió, Leo creo que, hey, hey, wow, un poquito tarde, llegó esa pasta, Yo leí eso, también llegó de a ti a la mesa, vamos a ver si Eli puede hacer el comeback, pero Cells está como caliente, Cells dice que no, que Eli no puede hacer el comeback. Ok, como, ay Dios mío, mira, mira como tiró ese poor smash ahí, ese muchachito, que si se le pide a Cells, muy buen puñito de parte de Cells. No, tenemos los ángulos, Marín, ¿son cuántos? Son 45, nosotros tenemos 50 con ese. De todas las formas que pudo haber terminado ese juego, ese yo creo que es la peor. ¿A dónde lo llevará Eli? No hay baneo, no hay baneo, tú lo que no puedes ir, ¿a dónde ganaste? No hay baneo. Él no puede volver para Battlefield. Él no puede volver. No, pero por eso, si no, si no me dice la baneo. Uno de esos dos, Elías. Elías, el que me atreve. Ni en el supermercado, tú encuentras jugo tan concentrado. Yo creo que me van a votar este stream por este tipo de... Final destination, en destino final, como dice Al Gliscol. Y es el destino final, porque está el último juego de Cells. Mmm, dos, dos señores, last game, last, last, last four stands. Dicen por aquí, no puede Cells. Ah, pero Elías, Elías con los ángulos, mani. Ahora, en los mundos grandes, está ganando Cells. Y en los chiquitos, está ganando Elías, en general. Y este cae dentro de los grandes. Pero Elías no tiene, no tiene, no tiene... Eh... No tiene... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ya sigue vivo. Vamos a ver si dio Lucide lo Keepingvous contra... ¡וא�cho Tierraºm! haré una cosa con… ¡Qué buena, Loque, muy buena! Nunca pensé que hubiera dicho eso. Muy buena chasedown. Ya man. Era fatal. ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío! ¿Cannete eso? vamos a ver muy buena reacción se quedó se quedaron como siete tres vidas tres vidas intenso otros otros que va al gamefile donde los medios más tirito tirito a él no le conviene tira tanto tirito usted siempre dice cuando hay tres vidas ese que tenemos las conversiones un poquito un poquito temprano tenemos la perseguidora de arriba yo creo que es la primera vez en el set entero tremendo para que le dio como como con tiri wow 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 what the fuck holy shalady no venga después de esa secuencia no venga morita es fácil por favor ay mamacita where you at oh my god oh my god oh por favor contrólate oh dios míos oh 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 wow wow loco 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 loco